¿Quién se va a tragar que puedas flipar con pastillas para Roma? ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? Primero en calmante. Oh, fuck. Y después, en pastillas para Roma. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un hombre. Un chiqui. ¿Jorge? ¡Tres malo! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Lo he visto? ¿Has visto? Agnes. Agnes, ¡tie es de... ¿Qué es de Agnes? La hija de baas. ¿Se blanca? ¿No? ¡No! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quiero decirlo? ¿Quiero decirlo? ¿De qué? ¿Lo siento ya? Ok, esto va. ¿Eso es lo que voy a hacer? ¡No, vamos a тебя. ¡Pero de porno de vosotros! ¡Vamos a la flor! ¡Vamos a la flor! ¡Vamos a la flor! ¡Vamos a la flor, con la flor! ¡Vamos a la flor de bíoscoo! ¡Vamos a la flor de noche! ¡Vamos a la flor de la noche! y luego voy a un libro para leerlo, regalamente por internet, eso va bien. ¡Ey, yo tengo que estufa, man! ¡Shi, yo voy a hacerlo! ¡Fuck ya, man! ¡Ey, tú eres un loser! ¡Ey, tú no puedes conseguir nada por el mundo!